y pues que que buen día a este día de hoy porque tenemos doctor in the house y al que le pregunto yo al que le pregunto yo cuando a un famoso se enferma y entonces tengo mis duditas porque ya ves que están hable y hable y diciendo los hijos y los parientes y todo el mundo opina y yo le pregunto bueno pero es que dijeron esto y él me dice no porque esto es así entonces yo dije bueno por qué no hacer un doctor in the house lupis y yo aquí con él oye yo no entiendo cómo tu mamá si yo tuviera un hijo médico sería hipocondríaca todos los días le preguntaría de una de porque siempre a toda la gente le duele algo no cuando pensó francisco soy médico oye me duele acá no te pasa pues me habla toda la familia todos los días a todas horas y lo quieren gratis los que son hipocondríacos y los que no lo son pero no les gusta pagar consulta la familia de la familia pero a nadie le gusta pagar consulta por su mundo aprovecha sí claro sí sí no soy el único oye pero tú ya bueno médico con tu especialidad y todo y amplio conocimiento de todo cuánto tiempo estudiaste medicina yo estudié híjole siete años medicina después hice un posgrado ya ni me acuerdo llevo mucho tiempo en esto no está bien o sea toda la vida mejor pregunta a los 10 era era como doctor como no se llamaba el cómo se llamaba el que era jovencito el no me acuerdo pero uno que salía que sale ahora en how i met your mother pero bueno ah doggie hauser doggie hauser efectivamente así empezaste tú a los pues no fíjate que no porque yo empecé yo era piloto aviador acuérdate que está loco es el loco de la vida entonces yo yo empecé empecé medicina a los veinticinco porque yo antes era piloto comercial ok entonces eh por eso empecé medicina un poquito más tarde que está bien oye que pero que que buena combinación porque porque si ya veías las almas irse voy a rescatarlas antes de que voy a rescatarlas antes de que mueran si las pescaba así por el aire esa alma no debió morir y ya está bien ándale así puedes oye pero vamos a entrar en materia de de los famosos porque toda la gente a ver se hubo una cosa que todo mundo dijo ahora que murió josé josé si a josé josé le habían diagnosticado cáncer de páncreas si yo conozco poquito muy poquito eso porque de eso murió mi madre nomás conoce poquito y entonces no pues es que sabes sabes el desarrollo de la enfermedad sabes que alargar esta enfermedad es una agonía muy dolorosa que muchos muchos familiares optan por eso sin considerar lo que va a sufrir el paciente y una pues una forma más humana me parece dejar que se desarrolle y el bien morir o sea pero bueno y entonces la gente luego decía los hijos no cuando mi papá se fue de aquí de nutrición se fue sin cáncer los hijos de josé josé si decían los hijos de josé josé pero como es posible yo decía yo pues como se le quitaron no además escuché todavía decir a alguien ya no tenía páncreas yo dije ay pues yo no tenía páncreas entonces como a ver explícanos bueno el caso particular de josé josé él mismo en una entrevista lo dice no es que yo lo haya visto como médico pero él en algún momento explica que él tiene cáncer de páncreas él ya se le ve muy delgado no sé si ustedes recuerdan muy delgado y él ya tiene un diagnóstico se lo habían hecho en el instituto nacional de nutrición que es un muy buen hospital por lo cual yo no dudo en ningún momento de que el diagnóstico haya sido certero claro que lo tuvieron tengo entendido que a josé josé lo operaron el cáncer de páncreas es muy agresivo regularmente cuando alguien detectan cáncer de páncreas su sobrevida a cinco años es menor al cinco o diez por ciento sí claro es muy agresivo entonces yo entiendo que nutrición lo operaron hay varios procedimientos por los cuales se intenta extirpar el cáncer de páncreas sobre todo cuando está en la cabeza del páncreas el páncreas es un órgano que está retroperitoneal quiere decir que está atrás del estómago del intestino este del duodeno etcétera entonces cuando afecta cuando el cáncer se empieza a desarrollar afecta muchas estructuras entonces es muy fácil que se propague y además es un cáncer muy agresivo y difícil de diagnosticar es difícil de diagnosticar porque no te das cuenta que el paciente tiene cáncer como muchos otros cánceres hasta que ya es digamos está en una etapa avanzada el cáncer en la cabeza del páncreas tiene la particularidad que en mucho porcentaje bloquea la vía biliar y todos los pacientes se ponen amarillos y es cuando la gente se da cuenta que el paciente algo le está pasando y regularmente son pacientes más tienen una edad particular arriba de 60 65 años y pues más o menos vas haciendo los cálculos de por dónde puede ir la cosa tengo entendido que a José José lo diagnostican en el Instituto Nacional de Nutrición y le hacen una cirugía hay muchas técnicas en algunas se trata de extirpar lo más que se pueda o la porción del páncreas que esté afectada y se quita parte del intestino hay una cirugía que se llama WIPO que es una cirugía muy compleja y muy cruenta para el paciente porque quitan muchas estructuras y lo que se intenta hacer es quitar el cáncer se intenta como curativa los pacientes que se operan en un intento de curar la enfermedad porque los pacientes que están avanzados sólo se les da quimioterapia y radioterapia y medidas paliativas que es tratar de que si la vía está obstruida se trate de drenar o ponerle algo para que el paciente no esté amarillo darle calidad de vida al paciente pero la cuestión de José José es que si lo operaron es porque ellos creyeron que tenía alguna oportunidad de curación al quitar la parte que tenía cáncer la cirugía que le hayan hecho de hecho es lo que él dijo en una entrevista que le habían quitado que porque estaba encapsulado un pedacito de páncreas sí entonces y también el cáncer ningún tipo de cáncer y menos el cáncer de páncreas tiene palabra de honor entonces una vez que tú lo quitas tú observas al paciente te ayudas con la quimioterapia te ayudas con la radioterapia para que al paciente tenga mayor oportunidad de curación y entonces lo vas observando a lo largo del tiempo obviamente son pacientes que se desnutren muy fácilmente son pacientes que tienen muchas complicaciones pero es un cáncer que suele residivar que suele regresar en muchas ocasiones y entonces la cirugía se convierte en que le regalas al paciente un poquito más de tiempo de vida José José si no me equivoco estuvo viviendo un año y medio un año ocho meses ocho meses con cáncer de páncreas claro sí exacto que es bastante hay pacientes que una vez que los diagnosticas una vez que se ponen itéricos amarillos sobreviven tres cinco meses ay canijo José José qué bárbaro aguantó oye es que tú puedes vivir mucho o sea pueden alargar tu vida pero hay que ver la calidad si es lo que decías tú hace rato mi mamá vivió un mes pero pues se lo detectaron y murió su mamá es que cada paciente es muy particular cada paciente es único ahora el problema de José José deja tú bueno no sí lo más importante el problema del cáncer en el páncreas pero a ver él se va y tú dices ok vivió mucho una persona que que fue afectada por el cáncer y luego hay una noticia de que lo pusieron en una alimentación vegetariana cómo puede un cuate que está bajo de peso por el cáncer desnutrido como dijiste desnutrido como dijiste y de pronto que le apliquen una eso no acelera su muerte no sé qué tipo de dieta le dieron pero ciertamente es una locura tú tienes que ese tipo de pacientes necesitan una desnutrición especial y necesitan atacar la desnutrición que viene después de una cirugía donde te quitan estructuras que son para absorber nutrientes la parte del intestino su función es absorber nutrientes entonces cuando a ti te quitan estructuras no sé exactamente cuál fue la técnica que utilizaron con José José pero yo les puedo decir que además el páncreas además de producir insulina produce enzimas que te permiten digerir alimentos son pacientes que se pueden desnutrir entonces si a él lo pusieron en una dieta x o y alejada al consejo médico pues si es una irresponsabilidad y sobre todo a ver hay alimentos más difíciles de digerir si claro sobre todo las proteínas animales son más difíciles de digerir ok pero ya has de cuenta fruta verdura hay verduras que tienen muchas semillitas también yo no puedo que las prohíben o no depende del paciente lo que pasa es que esas semillas se convierten en al final en fibra ok a mí lo que me preocupa más es que no hay estado con un equipo colegiado para ver lo de la la dieta la de la dieta claro que no creo que nadie lo los instruyó en eso a los hijos a la hija no de todos modos pues obviamente José José pues su pronóstico con el cáncer de páncreas no era no era bueno y por qué porque también padecía por ejemplo José José diabetes y la diabetes también es una enfermedad mortal no no es una enfermedad mortal pero controlable bueno controlable no no es una enfermedad mortal hay muchos pacientes que no están viendo que tienen diabetes y que si se cuidan van a vivir mucho tiempo pero agregando yo me refiero a todos los padecimientos que son eran como seis padecimientos de José José como para qué pues cómo va a resistir el hombre no sé con el cáncer solito era suficiente no le hubieras quitado los otros cinco el cáncer solito claro es el que te ponía en la torre sí porque podrías haber tenido ulceras o podrías haber tenido diabetes presión alta bueno la diabetes y la presión alta van un poco ahí de la manita pero podrías haber tenido otros pero el cáncer de páncreas pues es devastador sí el cáncer de páncreas es otra el 90% dicen vi en un programa que el 90% de los diagnosticados se van a la goma real bueno si se portan bien van al cielo la cuestión es la prevención y que los pacientes se atiendan lo más rápido que se pueda en la medida de lo posible y la primera la primer causa de cáncer de páncreas es el tabaquismo es lo que está demostrado ahorita es es la primer causa o sea los excesos se habla de pancretitis crónica pacientes que que pudieron haber eh tomado alcohol y que tienen pancretitis crónica pero la causa principal la etiología es por la que está más relacionada y más estudiada es el tabaquismo pero además el tabaquismo afecta también intestino todo el aparato lo único que no afecta el 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 cigarro es es al cenicero al cenicero al dueño de la tabacalera sí es el único que no al bolsillo del vendedor el cigarro es es mortal por necesidad en todos los órganos y todos los sistemas sería un serían tres programas para explicar el daño todo el daño que hace oye todo el daño y todo el odio que le tiene al tabaco el doctor house sí no 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 soporto el el no soporto oye pero entonces hablando de cigarro hay enfermedades porque luego hay la gente que dice no pero no entiendo por qué me dio este cáncer oye pero es que mira siempre tuviste obesidad siempre comiste dulce siempre fumaste siempre o sea no dormía o sea qué qué excesos son los que más enfermedades provocan que así enfermedades o cáncer bueno las enfermedades obviamente que es es hablar de un tema muy amplio pues siempre los excesos no el sobrepeso el consumo de azúcares de azúcares por supuesto de carbohidratos de grasas saturadas etcétera no hacer ejercicio todo eso tiene que ver el consumo de alcohol en exceso el tabaco así te fumes un cigarro todo eso está relacionado con la sobrevida y que muchos pacientes tengan enfermedad crónico degenerativas como la diabetes la hipertensión este colesterol alto no ahora el cáncer pues es un grupo de enfermedades que se que es muy complejo de darle un motivo en particular hay cánceres que son que están relacionados a la predisposición genética que tiene cada persona hay cánceres que están muy relacionados con el consumo del tabaco que les digo el cáncer de páncreas es uno el cáncer de vejiga es otro cáncer que está muy relacionado con el tabaco sí súper relacionado el cáncer de mama por ejemplo que sí está relacionado con el consumo de tabaco pero también tiene otras particularidades muy de hormonas en las mujeres exactamente y también de ciertos marcadores que están o no presentes en las mujeres para esto sería mejor que hablar a un oncólogo pero eso se los puedo decir hay marcadores que están presentes como Angelina Yolino que se hizo una cirugía preventiva para evitar cáncer de mama y se retiró el tejido mamario pues así es imposible y te quitas los ovarios y te quitas todo carajo pues sí pero si te quitas los ovarios dejas de producir hormonas uno de los cánceres que ahorita nosotros vimos muy cercano fue el de Edith González que tuvo un cáncer de ovario yo tengo un cáncer de ovario sí ese es muy fuerte según entiendo más que el de mama lo que pasa también con el cáncer de ovario es que como hay muchas estructuras relacionadas con el ovario cuando se dispersa digamos la célula tumoral pues obviamente es mucho más rápido también el ovario es una estructura que si no la estás observando pues de una manera en cambio es muy rápido sí entonces hay que estar hay que estar vigilando hay que hacer revisiones anuales por supuesto o semestrales sí y el cáncer de ovario también es cáncer es un cáncer muy agresivo sí eso es lo que yo había escuchado es muy agresivo y sí fue una pena porque se dice fue relativamente rápido muy rápido y muy joven y muy joven muy joven oye y luego hay otra enfermedad que también nos sonó ahora hace muy poco y la súper lamentable también porque pues era una persona muy joven que es la hija de Rocio Sánchez Azuara que fue el lupus sí y entonces la gente quería saber pero qué es el lupus todo mundo pregunta el lupus ya estamos ahora en otro departamento el lupus es una enfermedad autoinmune ah ok entonces es una enfermedad autoinmune que tus propias defensas por decirlo de alguna manera atacan a tu cuerpo a diferentes estructuras de tu cuerpo entonces es muy común en mujeres jóvenes a ella se le detectó a los 12 años y vivió hasta los 30 más o menos sí porque para el lupus hay un tratamiento no es un tratamiento curativo es un tratamiento que busca controlar la enfermedad y podría haber vivido más tiempo esa niña sí pudo haber vivido más tiempo obviamente en esto hay una gran gama de espectro de la enfermedad y hay pacientes que pueden vivir mucho más tiempo hay pacientes que la enfermedad es muy agresiva pero con los controles adecuados pues puedes tener a llegar un tener un nivel de vida adecuado un buen nivel de vida aunque es una enfermedad obviamente muy costosa en términos emocionales de salud de salud pública para el paciente y siempre es crónica el lupus el lupus no te lo puedes quitar no es como la púrpura que puede ser crónica o puede ser aguda hay varias púrpuras pero la púrpura también puede ser un padecimiento autoinmune pero es digamos mucho más leve en términos generales que un lupus sí el lupus es como ya para te lo llevas puesto ya sí el lupus es una enfermedad autoinmune que no tiene cura eso es este genético o sea que lo que lo heredas no no lo heredas heredar sería que tú pudieras heredar un algo que el paciente expresar inmediatamente y tú lo pudieras ver tienes la predisposición genética lo que pasa es que hay que tener como lo del cáncer hay que tener mucho cuidado cuando tú dices que heredas algo porque no es que lo heredes o sea tú puedes heredar eres predispuesto tienes una predisposición genética a padecer la enfermedad más no estás heredando la enfermedad como tal o sea yo te la paso a ti sino yo tengo yo estoy heredando tu predisposición genética como el cáncer a tu mamá no le dio pero a ti sí te dio porque hay otros factores ambientales que tienen que ver también con eso porque todas las enfermedades son las cuestiones propias de la enfermedad pero también los factores predisponentes y los factores locales hay pacientes que tienen predisposición a tener cáncer de estómago por ejemplo los japoneses que cuando migran otras latitudes en una etapa temprana esa predisposición altísima se va al mismo nivel que a donde ellos migran con la gente que ellos migraron entonces tú también eres donde vives si cambia todo el tipo de alimentación y demás de alimentación los factores externos tienen que ver entonces todas las enfermedades solemos los seres humanos querer decir que son algo en particular a mí me causó la diabetes esto o tal cosa pero es una cuestión multifactorial también se da en el cáncer y también en el lupus pero el lupus ahí sí pues es una enfermedad crónica que no te puedes que ya no puedes a ver y tiene esto ahora vamos con otro con otro cantante pero hay una duda que me queda a mí toda la gente siempre dice pero es muy y es tristísimo el caso de los niños con cáncer dime una cosa ¿tiene algo que ver la alimentación de los niños? yo creo que que haya incrementado el cáncer en este país yo creo que que sería un factor muy o sea no es definitivo bueno lo que pasa es que también tenemos que entender que lo que sí está pasando con los niños es que hay niños con un sobrepeso mayúsculo y son pacientes que están teniendo enfermedades de adultos sí sí síndrome metabólico lo que es diabetes hipertilicidemia hay niños que se están infartando porque las mamás los dejan seguir tomiendo chocolates dulces a lo que el niño le dé la gana claro ah se ve sano no está chapeado no hay ningún paciente con sobrepeso sano claro todos los pacientes que tienen grasa visceral y esos niños tienen predisposición a tener enfermedades crónicas como las de un adulto y a los 30 años ya no tienen rodillas igual porque están cargando un peso que no les corresponde ahora que la alimentación como tal te produzca cáncer infantil híjole yo no veo así una relación directa ¿no? los cánceres infantiles están digamos que quedados por el tipo de estructuras que tienen los niños ¿no? el sistema linfoide claro hay como cánceres muy particulares en los niños ¿no? ok no te vas a encontrar un cáncer de pulmón un adenocarcinoma de pulmón en un niño de 8 años ¿no? estás hablando de pacientes cada cáncer tiene su particularidad ¿no? perfecto oye y a ver esta enfermedad que seguro este a tu mamá le va a interesar muchísimo ay sí porque es la la que padece Luis Miguel ay qué barato mira tanto que hablo yo de eso mejor habla tú con conocimiento de cáncer que tiene ese asunto es la tinnitus ¿no? te refieres a ese ok a ver platica platica de Luis Miguel por qué no cante por qué cante a Luis Miguel si canta no si canta claro que canta la cuestión con Luis Miguel del tinnitus es algo que desafortunadamente también tengo yo desafortunadamente tengo yo también es así para sí es horrible para describirlo en términos claros y sencillos es un zumbido que tienes permanente en el oído de diferentes grados hay personas que que ni siquiera te escuchan por estar escuchando el zumbido hay personas como yo que solamente en ambientes donde hay silencio escuchas el zumbido es muy molesto y no te lo quitas con nada ahora que es no hay una etiología la etiología es la causa que se haya demostrado ni tampoco hay un medicamento específico para el tinnitus lo que sí es que parece ser que es un daño en las estructuras del oído que reciben y procesan el sonido y que lo interpreta en el cerebro también en la corteza auditiva entonces es como una especie de crisis epiléptica pero auditiva entonces tú estás generando el sonido no existe pero tus estructuras están cerebrales están generando ese sonido se dice que cuando hay daño y hay pérdida de audición el cerebro quiere llenar ese espacio donde tú ya no escuchas ese rango que ya no escuchas lo está tratando de llenar con ese sonido que produce entonces no hay una causa clara ni un tratamiento claro para el tinnitus y entonces regresándome a Luis Miguel lo que sí está muy asociado el tinnitus son pacientes que escuchan ruido y tienen por su profesión están escuchando decibeles muy altos por eso él no puede ya porque esa es la realidad él en algún momento ya el oído para cantar muy bien bueno para hablar y para todo pero necesitas el oído si él tiene un una bronca en el oído y cuando canta ya se desafina porque aunque sea su fan si se desafina el cabrón su fan yo no creo que sea una cuestión de desafinar yo creo que Luis Miguel el ya no oye se enoja con los músicos les avienta cosas si pues es ese ese es otro tipo de enfermedad ese es este ahora habrá que saber cuál es el grado que tiene Luis Miguel de tinnitus y que tanto no le permite escuchar lo que él necesita escuchar pero si está relacionado es a lo que yo me refiero si está relacionado y al final de cuentas él si tiene esa enfermedad y se y tú dices esa enfermedad se controla más no se resuelve pues desafortunadamente ni siquiera se controla hay pacientes que se han suicidado por eso o sea pueda y este y este es un video que hablas puede subir y bajar como dices cuando estás y te lo digo como paciente cuando tú estás en tensión en tensión por algo estás preocupado estás ansioso el zumbido se eleva cuando tú vienes de la carretera o vienes de un lugar donde hubo más ruido que el que estás acostumbrado el ruido se eleva o sea los con un concierto se eleva por supuesto ahora esa enfermedad viene de 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 que vives en una profesión cuando los decibeles de música están muchos pacientes que son músicos y que han vivido toda su vida en conciertos con con altos decibeles lo padecen yo nunca tuve ni altos decibeles ni nadie lo tengo como no tu papá era músico y ponían la música a todo volumen carajo te daño su papá era como el por supuesto se explica al esclavo bueno su papá era músico daño a mi hijo del tinitus no no o como se llama si no no creo que no creo que tampoco haya sido pero bueno la cuestión con con Luis Miguel es esa que obviamente a él le estás afectando aunque no seas músico aunque seas contador es una enfermedad espantosamente horrible y es una enfermedad que le puede dar también a obreros que a lo mejor están en maquinaria pero por supuesto no necesariamente que no se protegen adecuadamente yo por eso le digo a la gente cuide mucho lo que donde se expone al ruido por eso hay tapones de oídos hay que usarlos claro pues hay que usarlos pero por supuesto porque de que daña vamos a suponer que no te de tinitus pero la audición la empiezas a perder y empiezas a perder frecuencias en las que ya no escuchas y no te das cuenta hasta que vas a hacerte una valoración auditiva y dices órale ya perdí tantos y tantos tantos escalas en que no escucho claro pero fíjate que hay mucho o sea algo que sucede mucho y tú lo debes saber como médico es que la gente está acostumbrada un poquito a la medicina curativa y no a la medicina preventiva entonces nadie va a hacerse a revisarse los ojos hasta que ya no ven y ya no van a revisarse el oído hasta que ya no escuchan lo mismo los dentistas y demás sí es una costumbre muy latina no es que dejar todo hasta el final estamos claro hasta que ya no puedes Adamari López 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 también tuvo Adamari López también tuvo cáncer y se salvó claro ya tiene un mérito maravilloso que además o sea no mérito tiene la gracia maravillosa de haber sido madre aún después de haber superado un cáncer claro pero hay un momento en que el cáncer como en el caso de Adamari hay un momento del cáncer que puede ser rescatable por supuesto muchas pacientes que tienen cáncer de mamá se han salvado pero tiene mucho que ver con en qué momento detectas el cáncer claro si das tratamiento oportuno hay cánceres obviamente también en cáncer de mamá más agresivos que otros hay cánceres que tienen receptores hormonas que tú les puedes meter un bloqueador hormonal y tienen una respuesta muy buena y hay otros que no tienen esos receptores que es más difícil pegarles claro entonces cada paciente es único es distinto es distinto y ahorita que dices esto de los receptores hormonales y demás sí se me ocurre una cosa que es absoluta sin ningún tipo de fundamento ni de fundamento eso por supuesto pero por supuesto se me acaba de ocurrir y además de ninguna manera ningún asunto discriminatorio ni de ninguna manera pero ahora se ha dado mucho este cambio de género entonces un hombre que se quiere volver mujer necesita que le inyecten hormonas y viceversa una mujer este asunto de estarse metiendo hormonas como los que hacen pesas y se ponen anabólicos ya sabes muy así que se ponen esteroides altera el carácter y te debe a la larga no les va a hacer daño pregunto yo pues obviamente lo ideal en un paciente es no utilizar hormonas que no necesita y no nada más hormonas sino medicamentos pero obviamente en esta búsqueda de identidad que yo estoy completamente convencido de que toda la gente tiene derecho tú tienes la opción de buscar que las hormonas hagan de tu cuerpo lo que tú necesitas lo que requieres lo que requieres y pues se vale yo no creo que sea causante así en especial tendríamos que revisar la casuística de que son pacientes que tienen mayor probabilidad de cáncer en tales cosas obviamente todos los cánceres que son dependientes de hormonas por ejemplo cáncer de próstata el cáncer con testosterona con todo se van a activar pero obviamente la próstata próstata no lo va a tener una mujer y si tú le pones testosterona a una mujer pues no tiene próstata entonces ay que maravilla no eso es lo eso es lo que más le agradezco a Dios lo que pasa es que hay una cosa o sea ya esto es como además de muchísimos años yo me acuerdo que eh las mujeres antes se daba como reemplazo hormonal cuando una mujer entraba a la menopausia el estrógeno sí y se dejó de dar porque provocaba cáncer por eso me surgió la pregunta porque yo me acuerdo que mi mamá su ginecólogo le dijo desde el principio no y demás cuando a la abuela sí le habían dado entonces la abuela sí tuvo un cáncer hay reemplazo hormonal actualmente lo que pasa es que se utilizan dosis más pequeñas ah ok y otro tipo de de medicamento que están digamos más dirigido a hacer lo que necesita que haga la mujer y no a pegarle absolutamente a todo pero la terapia de reemplazo se sigue dando se sigue dando con cuidado se sigue dando claro y con dosis más pequeñas y también jugándote la lupis porque es como cuando llegas con la ginecóloga que te dice o padeces esto tomando esto o padeces el otro sí obviamente las hormonas te resuelven cosas que 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 por ejemplo tú necesitabas como tener unos huesos más saludables piel más saludable etcétera pero también tienen la la cuestión de que hay un poquito mayor de riesgo de cáncer de mama un poquito también hay que estarse revisando oye y a ver y este yo creo que tema para cerrar el 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 programa y yo creo que es bien importante porque yo creo que toda la gente lo debía escuchar de un médico de repente dice la gente yo 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 ya no voy al doctor ya no voy porque mira a mí mi comadre me recomendó que venden las pastillitas de curate todo que están hechas de nopal porque del nopal cura todo o de las hierbas que tú quieras o de las hierbas que tú quieras yo yo sí creo que la herbolaria pues ahí está en la unamen la medicina herbolaria creo que creo en ella pero hasta qué punto puedes en una enfermedad diagnosticada como cáncer como diabetes y demás decir voy a hacer pura herbolaria y voy a dejar la medicina alópata o sea hasta el punto en el que te quieras morir a ver yo les voy a decir algo les voy a explicar algo así lo más sencillo en los términos más sencillos si a mí me llega un paciente me dice doctor yo tengo migraña y a mí la migraña me la quitan los imanes o voltear hacia el sur o patear voltear hacia el sur está maravilloso o patear una silla y le quita el dolor de cabeza pues hágalo obviamente yo no yo no le puedo decir señor no patee la silla no voltee hacia el sur claro hágalo porque le está quitando el dolor de cabeza si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad que tiene diabetes y tiene síndrome metabólico y yo veo que se está deteriorando su calidad de vida que su riñón está empezando a afectarse que y me está diciendo que se está tomando las aguas de chayamicha pues obviamente yo le doy la bendición y ya ¿no? y ya pero evidentemente ese paciente se va a deteriorar mucho más rápido ¿no? pues claro es una buena pregunta ¿cuándo y cuándo no? pues yo digo cuando cuando tú necesites alguna cuestión que sea completamente psicosomática de que doctor a mí me funciona en la noche mi tecito para relajarme super válido super válido porque además el efecto placebo existe y funciona pero cuando cuando estás hablando de un cáncer cuando me estás hablando de una diabetes de una hipertensión usar hierbas y usar eso es un riesgo muy elevado y luego me dicen no es que las hierbas vienen de ahí se hacen los medicamentos pues ajá sí claro pero a qué dosis y qué hierba y cómo la la acumulación pues por supuesto oye y hay otra cosa a ver vamos a suponer o sea tu médico llega y dice que usa eso y la verdad yo he leído que a veces ciertas hierbas ciertos tés resultan un poco tóxicos desde cuenta es que claro mi doctor mi cirujano me dijo oye te voy a pedir que si tomas té verde quince días antes no lo tomes porque a ver una les baja la presión entonces habría que si vas a usar una terapia si vas a usar una terapia que sea de estas que son como de medicina y eso pues dile a tu médico de qué se trata el problema también es que muchos envases o muchos tés o muchas cuestiones que la gente se toma no sabes ni qué tienen porque no sabes quién las hizo ni cuánto tienen de hierba de x o y que puede llegar a ser tóxico entonces ni siquiera esa recomendación le puedes hacer a un paciente porque a mí me trae su caja de hierba de jacinto y yo no sé qué trae la hierba de jacinto ni qué le puso y yo no le puedo decir no nada más tómese medio tómese una porque no sé qué tiene allá adentro puede tener hasta arsénico puede tener si hay medicamentos lotes de medicamentos que están contaminados y se se hacen esos medicamentos en condiciones óptimas de laboratorio ahora imagínate o imagínate un señor en su casa envasando hierba de san juanito san juanito san juanito san jacinto san jacinto hay que mandar a hacer unos tres que se llamen así san juanitos me la buena ándale oye sería eso también lo podríamos vender un exitazo un exitazo básicamente es eso yo creo que la medicina ha evolucionado muchísimo hay mucho conocimiento como para ayudar a los pacientes y en las cuestiones pues de de paz interior y si quieres prender una vela préndela pero para cuestiones ya más complejas sí mejor asesórate con tu médico claro y que confíen en la medicina oye pues no pues sí oye para eso estudiaron por eso te preguntan el estudio y otro con su te de jacinto se la lleva ganada pues no eso es lo más común seguro te pasa que llegan el charlatán que seguro llegan pacientes y casi te dicen es que usted no sabe doctor o sea yo sí sé claro sí claro y además con internet que está bien que el paciente lea pero muchas veces no lee lo que debe de leer claro tú le mandas un medicamento oiga doctor ya leí que ese medicamento se me puede caer la cabeza y me puedo morir calma esa es la idea esa es la idea que se le caiga la cabeza claro oye pero además pasa y de veras les debe haber pasado yo creo que al 100% los que los ven siempre que empiezas a investigar o sea el doctor te dice pues tienes gripa y entonces te metes a googlear gripa y acabas en fase terminal claro claro sí porque hay literatura para pacientes y hay literatura para médicos la cuestión es que la literatura que lean sean para pacientes y bien hecha la literatura o sea para que le pueda explicar al paciente que tiene cuáles son las opciones de tratamiento eso está muy bien pero meterte a leer cosas que no entiendes o cosas que están fuera de completamente de tono pues si te vas a volver loco claro claro bueno y ya por último ya para cerrar ahora sí de las dietas porque pues yo ya como ves ya estamos en propósitos desde ahorita ya de una vez hay que hacer dieta hay muchas dietas ahorita está de muy de moda la dieta keto que es la que te quita quita carbohidratos y entonces puro grasa dice que en su pirámide primero la grasa y al final los carbohidratos que estas dietas son muy sanas cuando están de moda yo creo que en eso de las dietas ha habido infinidad de modas y siempre regresamos a lo mismo hay que comer bien en cantidad y en calidad de todos los grupos de alimentos no exagerar el consumo de carnes rojas ni de grasas ni de lácteos sin dejar de comerlas obviamente yo no creo que comer nada más grasas y no carbohidratos sea la solución no carbohidratos sino grasas sea la solución yo creo que lo mejor es asesorarse con un nutriólogo que con respecto a tu persona a tu peso a tu talla te va a decir exactamente que es lo que tú debes hacer tú puedes poner a un paciente en una dieta cetogénica y resulta que el paciente tiene enfermedad diabetes coronaria o tiene algo y lo vas a afectar directamente entonces yo sí creo que es mejor comer sanamente sobre todo en las porciones y atenderse con un nutriólogo si sientes que no has podido manejar tu peso hacer como el triangulito que te vea tu doctor que está sano vas con el nutriólogo y además haces ejercicio y evitar esos medicamentos que se autorrecetan el redotex y todos esos medicamentos que tienen hormonas tiroideas y que pueden ser muy peligrosos para pacientes que tienen problemas tiroideos o cardíacos etcétera si es que no sabes pues es que yo una amiga me murió así claro tomaba estas medicinas que te aceleraban el y si te van a bajar de peso pero vas a tener un rebote espectacular te bajan de peso pero también te bajan al sótano te bajan seis pies bajo tierra exactamente entonces yo creo que es mejor atenderse con un nutriólogo con un médico que te diga por dónde va hacerte estudios antes antes de empezar la dieta para ver cómo estás ok y darte seguimiento eso es lo que se hace pues muy bien oiga doctor in the house doctor in the house este pues le iba a preguntar de otros casos pero lo dejamos para otro no pues porque nos no tenemos el caso es que doctor deja y le digo el caso del puma a mí me tiene con el ojo cuadrado el puma si quiere lo dejamos para otra ocasión pero el puma si ya se estaba muriendo lupi si o no no pues a ver dilo si no ya estaba ya estaba de pronto le cambian los pulmones le hacen un transparente está rozagante bueno bueno no rozagante así que ay que chapeado el niño lupi hasta le dieron oye hasta le dieron ganas de pintarse el pelo wey si pero si si rubio oscuro platinado y bueno pero eso cómo fue esa recuperación a ver se puede que te cambien los pulmones lo que pasa es que él tenía fibrosis pulmonar hasta donde yo me acuerdo la fibrosis pulmonar lo que hace es que el tejido pulmonar sano que se encarga del intercambio gaseoso o sea de recibir oxígeno y liberar el CO2 ya no funciona entonces te empiezas a ahogar como si estuvieras así te empiezas a ahogar y ahogar y ahogar y ahogar hasta que los pacientes se mueren porque ya no oxigenan entonces uno de los tratamientos es pues el trasplante pulmonar no y el trasplante pulmonar pues cura inmediatamente el problema pues porque tienes un par de pulmones que que oxigenan perfectamente bien y que no tienen fibrosis y como cuánto le van a durar los pulmones ahí la cuestión no es de cuánto le duran los pulmones sino que la terapia de inmunosupresión funcione porque tú tienes que evitar que el paciente ataque esos pulmones que no son suyos que los rechace claro su sistema inmune entonces si él se mantiene con su medicamento y tomando bien el medicamento y bien controlado puede estar muchos años con los pulmones como hay pacientes que están muchos años con con riñones trasplantados o corazones trasplantados no eso ahí va más en función de la inmunoterapia que de los pulmones por por sí mismos porque son pulmones sanos si se lo han de verdad de un niño porque te digo que hasta rebuzna que bárbaro es bueno ya bueno pues estuvimos aquí con el doctor in the house para consultas con él no de citas de amor porque no dice Claudia esas las tengo que supervisar esas las superviso yo con el doctor su sueño sería Claudia pero usted doctor atiende en un en un hospital por el sur por el sur pero si quiere mejor le doy mi celular da el celular eso está muy bien cincuenta y cinco veinte sesenta y cinco noventa y tres ochenta y nueve de ahí lo que quieran ok de todos modos los vamos a poner aquí por favor y por favor escríbanos pregunten pregunten podemos hacer otro también de de medicina bueno podemos hacer no de otros personajes que nos han llamado la atención sí claro porque pues ahorita nos quedamos cortos por ejemplo con la del puma que a mí eso sí me llamó muchísimo la atención pues se puede hacer con claro les agradezco mucho no el contrario doctor house doctor in the house yo muy contenta de tener un doctor house en the house ahorita le voy a pedir una receta no pero muchísimas gracias escríbanos gracias a todos compartan el programa suscríbanse al canal escríbanos en twitter en instagram en the east ahí está así es pero bueno pues los esperamos muchas gracias Claudia muchísimas gracias gracias Lupis gracias Francisco gracias a todos nos vemos y escriban a la tienda por favor y cómprenle por favor sí por favor tacita gorrita playerita playerita oye ya quieren una playerita que diga este chupando del bote eso no sabemos claro pero bueno muchísimas gracias y hasta la próxima pues ya está lista ahora sí nuestra tienda Claudia todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya están puestas aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases corritas así es se pueden meter a este link donde está pueden encontrar todo las frases, los colores, las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también tacitas y nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias jajunta ah y bah cl CC por Antarctica Films Argentina